¿Quién es Romeo? ¿Qué haces ahí tú? Bueno, y estamos remoloneando en la cama con este peludo, que es amor. Y a lo menos que le encanta hacer a Chucha, de poner su cabeza a la almohada y todo. Así que buenos días. Con mi peluche, con mi peluchillo, con mi peluchillo. ¿En qué calor? ¿Está dormido? ¿Dormido? Es que este es un peluche, este es un peluchillo, un peluchillo. ¿Cómo se estira el niño? ¿Cómo se estira el niño? ¿Cómo se estira el niño? Señoras, hoy me he levantado tarde, tardecito, suave, suavecito. Porque es viernes y, no sé, me he levantado a las 11, ¿vale? Son las 11 de la mañana. O sea, ya hoy voy tarde en todo. Pero es que es viernes, ¿vale? Y no sé, es que no me he despertado antes. Bueno, voy a desayunar y hoy, al ser viernes y Paco se va el domingo, pues para estar así, como mucho tiempo juntos y demás, hemos pensado hacer una cena romántica temática. Así que, bueno, pues vamos a ir a Mercadona, a comprar unos ingredientes porque tengo unas ideitas de recetas. ¡Toma! Chicas, estoy aquí desayunando y hace un par de días conocí a esta chica en YouTube. Y la verdad es que desde que empecé a ver uno de sus vídeos, que fue casualidad porque era de rozaduras de... O sea, ella daba como sus consejos para sobrellevar el verano con las rozaduras de muslitos. Y la verdad es que su vídeo está muy interesante, os recomiendo que paséis por su canal y lo veáis y a partir de ahí vais a quedar enganchadas. Es esta chica y se llama Dianina XL. Os voy a poner aquí su canal para que veáis. ¿Veis? Dianina XL y la verdad es que estoy hiper enganchada. La chica lo hace genial, es súper simpática y tiene muchos vídeos súper interesantes. Os voy a enseñar ese que os dije de las rozaduras porque es que me encantó. A ver si lo encuentro. Mirad, aquí. Este es. Stop rozaduras. ¿Cómo prevenir rozaduras en los muslos? Cinco trucos. Y la verdad es que está súper interesante. Yo voy a probar dos de sus trucos y ya os contaré porque es un tema que pues me trae un poco por la calle de la amargura. ¿Alguna chica ya la conoce? Porque yo la acabo de conocer y es que no sé, me encanta su canal. Muy guay. La chica es que es genial. Bueno, y volviendo a la realidad de mi realidad, valga la redundancia, pues como sabéis estoy terminando de desayunar. ¿Y ustedes veis normal esto? El tío está aquí encajado. ¿Esto es normal? ¿Esto es normal? ¿Ve un perro? Todo el día pegado encima mía. Enano. Pero bueno. ¿Qué haces ahí metido? No, besos de peloteillo. No, besos de peloteillo. No, besos de peloteillo. No. No, mi niño tan chiquitito. ¿Esta mancha? ¿Esta mancha de quién es? Anda, hijo mío. Es que vives como un príncipe de Bekelar, o vaya. Como un príncipe de Bekelar. ¿Y qué cara? ¿Esta patunga? ¿Esta patungui? Chicas, he estado... Jopeta, siempre que me pongo aquí a grabar, está esto abierto y está más feo de nada. Hombre, ya. Bueno, pues eso, que me he puesto a editar unas fotos que había hecho ayer y se me ha ido el santo al cielo. Y son ya las tres menos cuarto de la tarde. Vale, ¿qué os parece? Y sin comida y ni nada. Y lo peor de todo es que... Bueno, no tengo prisa porque Feme Canter hoy no tiene reuniones, así que podemos comer a cualquier hora. Pero es que no tengo ni idea de qué voy a hacer. O sea, dadme ideas. ¿Qué es lo que hacéis cuando... Pues, no sé, no habéis planteado nada y tenéis que hacer algo rápido de comer? A ver, supongo que la mejor alternativa siempre es espaguetones, ¿verdad? No sé, es que no se me ocurre otra cosa. Y además tengo hambre. Bueno, y Feme Cantero siempre tiene mucha hambre. O sea, no puedo poner cualquier cosita. Bueno, chicas, al final he decidido que voy a hacer espaguetones porque es que es lo que toca. Además es viernes, en fin, lo que toca va a oír a espaguetones. Y bueno, me resulta hiper práctico hacer el sofrito en la Thermomix. Lo que hago es que he hecho la cebolla y el pimiento y me lo corta muy picadito, muy picadito en la Thermomix. Y no sé, es que me gusta mucho. Y luego, por otro lado, tengo aquí preparado ya la wok. ¿Veis? Aquí está la wok para ir ahora sofriendo lo que me corte la Thermomix. Y aquí se está cociendo la pasta. Y nada, ahora cuando la pasta esté cocida y tenga el sofrito hecho, pues lo que hago es que voy echándole el tomate y haciendo el sofrito. A lo mejor le echo un poco de atún y demás y sale buenísimo. ¿Cuál es, chicas, vuestro toque especial para la pasta? Quiero saberlo. O sea, una pasta normal sería, pues, macarrones con tomate, por ejemplo, ¿no? Y ya. Pero, ¿qué es lo que hacéis para que vuestra pasta sea la mejor pasta del mundo? Contadme. Chicas, mirad cómo queda la cebolla y el pimiento súper picadito. A mí es que me encanta así tan picadito. Si os gustan los trozos más grandes, pues deberíais ponerlo, pues, menos. Yo lo pongo en cinco y medio, en nada, tres segundos y mirad qué bien se queda. Y ahora este es el sofrito de la vida. Bueno, pues ahí está el sofritito y le voy a echar un poco de vino blanco para cocinar, para que esto esté jugoso y maravilloso. Madre mía, cómo huele. Y ya por otro lado, tengo la pasta que se ha cocido ya, ahora le voy a quitar el agua. Y por cierto, recomendaros las ollas de IKEA porque son maravillosas. Le pones la tapadera, lo aguantas así y ya tiene esos agujeritos ahí para escurrir la pasta y demás. Tenemos dos, esta que es más pequeñita, que no se agarra, pero la otra, que es más grande, si pones, haces así y se queda enganchada y no hace falta ni que enganches la tapadera. Con hacer así se escurre el agua y me encanta, o sea, no las cambio. Y son súper, súper buenas. Bueno, chicas, pues hoy os invito a comer a mi casa porque, como siempre, he hecho espaguetis como para la urbanización entera y parte de Ronda también. Así que los espero. Veniros, mirad. Mirad, o sea, no sé si conoceréis la wok de IKEA, hoy todo el menaje de cocina es de IKEA, pero se ha llenado la wok. ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? A ver, se supone que la cantidad de espaguetis para dos personas es lo que entre en mis deditos así cerrados. Pues eso es lo que yo he hecho. Y mirad cómo me ha salido esto para un regimiento. En fin, nada, tres días comiendo pasta. Bueno, chicas, hemos terminado de comer y recordáis que os he dicho que, bueno, que había hecho comida como para la agarrada entera, tal y cual. Si os digo que hemos comido toda la olla, toda la wok, ¿cómo os quedáis? Yo os voy a decir que yo me he apartado un plato normal. Y como sé que la pasta me gusta mucho, pues luego he repetido un poquito más, es decir, me he echado una cazadita más. Bueno, pues FM Cantero se ha apartado tres veces. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Es decir, es alto y flaco y come como una lima sorda, ¿vale? Come lo que le da la gana y está flaco. En fin, qué suerte tienen algunos, ¿vale? Por cierto, quiero enseñaros un nuevo visitante que está en mis plantas y he muerto de amor cuando lo he visto. Porque es minúsculo, pero más mono que nada. Es un mini caracol, ¿vale? Mirad mi dedo y mirad a él qué chico es. Es que es muy chiquitito. Mira, está sacando los cuernitinillos. Uy, por favor, qué mono. Y esto lo he visto yo ahora mismo, vaya, que yo no lo había visto antes por aquí. Mira qué chiquitito, está sacando los cuernitos. Es súper pequeño. Es que mirad qué pequeño es. Y tengo la cámara encima de él. Qué mono. Mirad, ahí lo veis. Es que la cámara tan tan cerca no enfoca. Mira, ha sacado los cuernitinillos. Uy, qué mono. Hola, pequeño visitante. Chicas, que muero de amor con vosotras. Estaba aquí contestando comentarios y como cada tarde, FM Cantero va a tirar la basura y a mirar en el buzón. Cartas o paquetitos que tengo que recibir y demás. Por favor, mirad con lo que ha llegado, ¿vale? Mirad qué cosa tan bonita, ¿vale? ¿Habéis visto esos cactus? O sea, ¿lo habéis visto? ¡Son amor! Me encanta, de verdad. Es que no sé cómo hacéis esto. Me encanta, me encanta. Miedo me da abrirlo. Porque sois un par de chicas las que me habéis escrito pidiéndome mi dirección. Yo no tengo inconveniente en que me mandéis cartitas. Pero por favor, os pido que sean cartitas. Porque es que me da muchísimo, muchísimo, muchísimo apuro daros mi dirección para que os gastéis el dinero. Pero es que de verdad, yo con que me dejáis comentarios o si tenéis muchísima, muchísima ilusión, me mandáis una cartita, vale. Pero por favor, no os gastéis dinero en mí, por favor, os lo pido. Porque es que sufro muchísimo con eso. De verdad. Voy a abrirlo. Voy a cambiar la batería que se me está acabando la batería de esta cámara. Voy a cambiarla y lo abrimos juntitas, ¿vale? Uy, qué ilusión. Bueno, pues voy a abrir. Jo, de verdad, qué cosa más chula de paquetitos. O sea, estáis viendo, qué bonito. He tapado mi dirección y la de la chica por, hombre, guardar la intimidad, ¿no? Pero, Dios mío, qué bonito. Es que, ¿habéis visto estos cactus? Ella lo ha puesto porque sabe que me encantan los cactus. Oh, Dios mío, qué cosa más bonita. Me encanta, por favor. Bueno, voy a abrirlo. Voy a dejarme gozarlo con el sobre. Ay, de verdad, ¿eh? ¿Qué, qué? Esto es como que en Navidad es como constantemente. Ay, de verdad, no sé cómo abrirlo para no romperlo. A ver si así, así creo yo, ¿no? Mira, a ver si consigo. Ah, mira, creo que así lo voy a poder abrir. Sin romperlo. Bueno, a ver, rompe un poquito. Así, así creo. Es que cuando se lo cae dentro me da miedo abrirlo así, de cualquier manera. ¡Uy, qué chuli, por favor! Ay, hay papel de corazones, ¿vale? Uh, hay un papel de corazones. ¿Qué es esto? Ah, me muero, me muero, me muero. ¡Ay, qué bonito! ¡Ah, mi nombre! Me muero de amor. Mirad qué cosa más bonita. ¿Veis ahí que pone Nuria? ¡Ay, qué bonito! Y todo lleno de captures. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¡Ay, qué bonito este sobre, por favor, de abejitas, ¿vale? ¿Habéis visto esto? ¡Ay, qué bonito! Dios, me encanta. Y yo no quiero romper esto por nada del mundo, ¿eh? ¡Ay, qué cosa más bonita! A ver... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Mirad qué bonito con mi nombre! Por favor. ¿Por qué no? Y un cactus y mi nombre. ¡Ay, mi corazón, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! ¿Tengo una mezcla de sentimientos ahora mismo? ¡Captus lovers, ¿vale? Mirad qué cosa más chula. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muero de amor absolutamente! ¡De verdad! ¡Oh! ¡Es que me muero! ¡Ay, qué bonito! ¡Mirad, por favor! ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, me voy a emocionar y todo! ¡Es que yo soy muy tonta! ¡Pero mirad qué bonito! ¡Jo! ¡No quiero llorar, eh! ¡Pero es que me he emocionado! ¿Por qué? ¡Ojo, petad! ¡No voy a llorar, ¿vale? ¡No voy a llorar! Me he emocionado porque, jo! Una persona que no me conoce de nada O sea, que no conozco de nada Porque ustedes sí que me... Sí que me veis Y me conocéis y veis mi día a día Pero es que yo no os conozco físicamente Ni nada Y entonces una persona que emplee su tiempo En hacer estas cosas tan bonitas No sé, es que a mí me llega mucho cariño así ¡Oh, qué bonito! Bueno, vamos a seguir abriendo Que soy un poco pavita Es que esto me ha encantado, me ha encantado Y además es que ha hecho mi logo perfecto ¡Qué cosa tan bonita! ¡Madre mía! ¡Qué cosa más bonita! ¿Y los cactus? O sea, ¿pueden ser unos cactus más bonitos? Voy a buscar un... Un marquito ¡Qué cosa más chula, por favor! ¡Qué cosa más bonita! ¡Oh, qué bonito! ¡Es precioso! Mirad, creo que es una tarjetita ¡Oh, qué bonito! Bueno, esto es una cartita que voy a leer ¡Me encanta! ¡Qué cosa más chula! O sea, es como un desplegable O sea, no lo voy a poner Porque esto supongo que será una cartita Pues contándome algunas cositas Ahora voy a leer Pero así como un poco desde lejos Mirad, es como un desplegable ¡Qué cosa más bonita! ¡Oh, me encanta! ¡Precioso! Bueno, ahora voy a leer Porque... ¡Uy, me encanta! Mirad, qué cosa más bonita De verdad, increíble Increíble Y bueno, a ver qué es esto Porque... ¡Ay, qué cosa más bonita! No quiero romper nada Yo sé que el papel se rompe Pero no quiero romper nada Por favor, no os gastéis dinero en mí Por favor, os lo pido, ¿eh? Por favor Cartitas Cartitas, sí Todas las que queráis Pero dinero gastado en mí No, por favor A ver ¡Qué chulo! ¡Hala! ¡Qué cosa más bonita! Es un neceser de cactus ¡Me encanta! O sea, esto lo voy a poner en mi bolso Con cositas de neceser de llevar en el bolso Porque esto me flipa Mirad, qué bonito Muchísimas gracias, Vanessa Por favor Y creo que hay algo dentro ¡Ah, qué monada! ¡Uy, esto qué es! Para que... Para que... ¡Ah, para que decores la bichijón! ¡Ay! ¡Qué chulada! De verdad De verdad O sea, es que yo... ¡Me encanta! O sea, me parece preciosísimo Yo es que... Es que no sé Es que yo con estas cosas Me quedo sin palabras Porque... Es que no sé Es que gracias O sea, mil gracias Por... Por... Por dedicar tu tiempo, Vanessa A... A... A ver hecho estos dibujos tan bonitos A preparar el paquetito Esta cartita que voy a leer ahora detenidamente Y... Voy a disfrutarla Por... Por... Por ir y comprarme estas cosas Que por favor, os lo digo No os gastéis dinero en mí Las cartitas me hacen tantísima ilusión Que... 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 Que es suficiente de verdad Y... Y esto... Es que me quedo sin palabras Palabras de verdad Jupetas Jupetas De verdad Es que lo flipo muchísimo Y es que... Es que yo no estoy Ni estaba preparado para... Preparada para recibir Tantísimo amor Porque bueno Yo por ejemplo Sí que es verdad Que últimamente En los blogs Estoy sintiendo Mucha más conexión Con vosotras Porque compartimos mensajes Y demás Y es como un diario Yo os voy contando Todos los días Mis cosas Y vosotras Algunas más que otras Pues... En la medida de que También os es posible Pues... Me vais comentando Y hemos Entablado pues Una amistad Ahí virtual Pero esto Supera Muchísimo Con creces Lo que podría haber imaginado En... En ningún momento Porque es que yo No me imaginaba Que pudiera recibir Tantísimo cariño Como estoy recibiendo Últimamente Especialmente Con los blogs Porque es así Es que estoy recibiendo Muchísimo cariño Y de verdad Es que Me siento abrumada Porque no sé Cómo expresaros Lo agradecida Que estoy Con vuestro cariño De verdad Es que no sé Cómo explicarlo Y... Y estas muestras Es que no sé Me quedo sin palabras De verdad Manesa Mil gracias Ahora te voy a escribir Por... Por los privados De Instagram Y... Y... Es que no sé Es que no sé Me quedo sin palabras De verdad Madre mía Mil gracias Buenita Mil gracias Porque me ha hecho Una ilusión Increíble Gracias Bueno chicas Como os dije Esta noche Tenemos cena Romántica especial Así que voy a ir A Mercadona A comprar las cositas Que nos hacen falta Y mientras FM Cantero Se ha quedado Grabando Un podcast Sobre Juego de Tronos Porque esta mañana Lo habéis sugerido Y bueno Como ya sabéis Vuestras órdenes Vuestros deseos Son órdenes Para nosotros Y él se ha puesto Ya al día Así que yo voy a salir A comprar También me quería llegar A la tienda Los chinitos Que nos hacen falta Folios Así que bueno Voy a hacer unas compras Y a la vuelta Os enseño Todo lo que he comprado ¿Vale? No os vayáis ¿Eh? Esperadme ahí Un momentito Bueno chicas Acabo de llegar Ahora Del Mercadona Y vamos a ver Que es lo que he comprado Vamos a ver Que cositas Hay en la compra De hoy Que básicamente Es todo Para la cena De esta noche Y os voy a colocar En la Thermomix Porque es donde Me vais a ver bien Así que nada Los pongo aquí Y comenzamos Bueno chicas Voy sacando No sé si os lo he dicho Pero últimamente Me apetece Desayunar cereales Y me compré Los cereales O sea Estos Pero los que tienen Copos Recubiertos De chocolate Pero Vi en un vídeo De una chica fitness Que decía Que estos eran mejores Porque son los que O sea Los más fitness De Mercadona Que hay Porque son los que Menos azúcares Tienen Así que Y los más Saludables Así que son Solo copos De arroz Y trigo Integral Sin nada Sin chocolate Y sin nada Y bueno La verdad es que Me gustan bastante Así que Pues he picado Con eso Palitos De brocheta Para unas cositas Muy chulis Que voy a hacer hoy Esta botellita De vino blanco Que voy a meter ahora En el congelador Que es de Viña primera Y era novedad En Mercadona Así que lo voy a meter En el congelador Para esta noche Un vinito blanco Me hacía falta Pimentón dulce Y he cogido este De la vera Así que Guay Banderillas dulces En vinagre Que hace Me cantero Le encantan Para esta noche Pasta de dientes He cogido esta De vinaca Porque no os he visto Que era la original La de toda la vida Y hace un montón Que no la probaba Así que bueno Pues repito O sea No repito Sino que la voy a probar Después de Pues yo que sé Un montonazo de tiempo Para esta noche También me van a hacer Farta Dados de atún Así que he cogido estos Y hace un montón También que no los probaba O sea que no los comía Y no sé Me ha entrado ganas Tomate frito Que este Es el mejor del mundo Like Si para vosotros También es el mejor Tomate del mundo Aunque a veces Me resulta Demasiado Azucarado O sea Demasiado dulce Porque en los ingredientes Pone lo primero Tomate Aceite de oliva Azúcar Sal Y ajo Así que tiene Tiene bastante azúcar Nectarinas Que nos encantan Vais a perdonar A las niñas del infierno Que hay aquí En mi urbanización Pero es que son Pero es que son Súper ruidosas Más cositas De postre Esta noche Y como forma Excepcional Y especial Vamos a probar Esta panna cota Con café Con leche Que a FM Cantero Le encanta el café Así que he pensado Que podría ser Un buen detalle De postre Podría hacerlo yo Pero es que Ya no me da tiempo Estos cereales Porque voy a hacer Una fosa Cereales Son como unos Panes especiales De cereales Y como voy a hacer Una fondue de queso Pues he pensado Que esto Podría estar Muy guay Para mojar He visto Que ya tienen La stevia En mercadona Líquida Así que no me lo he pensado Y la he cogido Porque antes No tenían Nada líquido En versión azucarado Y bueno En este caso Pues Tienen esta Que es nueva También es novedad Dos euros Un botecito De 150 mililitros Pan rallado Para la receta De esta noche Y bueno Como Como Ingrediente principal De esta cena De esta noche Es la mozzarella Así que me he cogido Cuatro paquetitos Porque son los que Me van a hacer Falta Como es también Así una cena Muy de tomate De mozzarella Así como muy italiana Pues he cogido Estos panecitos Con tomate Que creo que Están muy buenos Así que los vamos A probar esta noche O sea Es una compra Bastante de chuches Digámoslo así Comino molido Que lo utilizo mucho Para las comidas Y me había quedado Ya sin él Tengo ganas De hacer pesco Un día de estos Así que he comprado Piñones Para hacerlo Yo con mi producción Propia De albahaca Luego Para esta noche También La con cortado Que esto está señal Yo no sé Si lo habréis probado Pero esto es Una exquisitez Absoluta Está buenísimo También me he pillado Esto Porque no sé Lo he visto Así como muy saludable Es un snack De quinoa Y tiene tomate Y albahaca Así que no sé Ya os contaré Porque tiene muy buena pinta Tomatitos cherries Que me van a hacer Farta Farta Me van a hacer Falta también Y para terminar Me he cogido Un Vamos a ver Como lo llaman ellos Un peine Para cabello afro Especial para pelo Rizado A ver Yo no tengo el pelo rizado Ni muchísimo menos Todo lo contrario Lo tengo más bien Liso Pero que pasa Bueno Os lo iba a explicar Pero eso Que pasa Que El que yo tengo Lo utilizo Sobre todo En verano Y ahora cuando salgo De la ducha Como No sé si recordaréis Pero os enseñé Un acondicionador En espuma Bajo la ducha La verdad es que Me lleva bastante bien Me está gustando mucho Y tengo que sacarlo En un vídeo De favoritos Entonces Después de la ducha Lo que hago Es que me peino Con este peine Porque Claro Al tener el pelo Tan 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 fino Pues siempre lo tengo Muy liso A pesar Obviando estos pelos De aquí Que son una locura Y ellos van por libre Pues Este Me da así como Más volumen Al peinarme Y No sé Me gusta mucho Y el que tengo Me da una electricidad Horrorosa Y aparte Se le han roto Tres dientes Que es de Mercadona También Pero hace ya como Ocho años Ocho años Más o menos Y eso Me lo paso Y con los enreditos Que me va quitando Me va haciendo Una electricidad Que no os podéis imaginar Entonces pues digo Bueno pues lo voy a cambiar ya Y he cogido este En color rosa Y me ha costado Un euro cincuenta Así que Nada Y estas han sido Las compras de hoy Ahora voy a ir A por los folios Porque claro Venía cargada Y no podía ir a los chinitos A coger los folios Y luego voy a volver Con todas las compras Así que voy a guardar esto Y voy a hacer Las otras compras Es que hoy va de compras La cosa O sea Perdón Que hoy la cosa Va de compras No de compras va la cosa Ya me entendéis Bueno chicas Estoy de vuelta De comprar los folios En el chinito Y ya he estado echando Ahí un ojillo A los bañadores Porque sabéis Que tengo muchas ganas De un bañador Pero no No doy con mi bañador No doy Entonces he visto Un bikini Que creo que Me va a gustar mucho Bueno me lo tengo que probar A ver que tal Pero bueno Es así como estilo pinup Os voy a enseñar Mirad La braguita es así como estilo pinup De esta Que quedan altitas Y no sé Me ha molado un montón Lo he visto así azul marín Con estos detallitos rojos Y tenía ganas De que si me compraba Un bikini La parte de arriba Fuera Con Con tirantes Que no llevara Anudado al cuello Ni nada Porque al final Se queda feo Entonces quería tirantes O sea Quiero ir Lo más cómoda posible A la piscina A la playa Así que no sé Me ha gustado mucho ¿Qué os ha parecido? Mi... Mirad ¿Veis? Tiene ahí como el detallito rojo No sé Me ha molado un montón ¿Qué os parece? ¿Os mola? Espero que la braguita No apriete por arriba A ver Ya ahora me lo voy a probar Bueno chicas El plan de hoy Como que ha salido Un poquito regular ¿Por qué? El plan que os había dicho Era como una especie De pues Hacer unas recetas Que eran con mozzarella Y bueno pues Esto es lo que yo había visto De hacer Que es como rellenar Una perla grande De mozzarella Bueno este en concreto Del papel no Voy a bajar el volón Este del pan no Pero los otros dos sí A ver esto no Esto no Bueno yo lo dejo Para que veáis Esto lo enrollan El papel Lo ponen en el tostador Muy bien De acuerdo Estupendo Y ahora Se pone a Bueno esto la cocina Lo saca Muy bien Y ahora me ponen Las bolas de Mozzarella Con vino Y lo derrite Y mirad Que textura le queda Oh maravilloso ¿Verdad? Bueno pues vais a ver Echa sal Y mirad que bien Y lo otro es Pues Hace como brochetas De pan Las mete en el horno ¿Veis? Hace ahí como Unas brochetas Con tomatitos Cherries Albahaca ¿Veis? Que buena pinta Sus brochetas Para luego mojar Con la fondue Esto mirad que guay Lo rellena Ahí de su De tomatito La albahaca Y el tal Lo empana Como Pone ahí todo bien Estupendo Y lo pone a freír Mirad que pelotilla Tan maravilloso Todo maravilloso Mirad que buena pinta Todo Mirad Oh que maravilla Bueno Mirad mirad Habéis visto la textura De la fondue ¿No? Súper cremoso Maravilloso Esto maravilloso Oh que bien Que bonito Bueno Pues voy a enseñar El El resultado ¿Vale? Esta Es la Pelotilla O sea Así ha salido La pelotilla De mozzarella Un desastre Y la fondue Mirad Que No se O sea Nunca llega A disolverse Con el vino Se hace aquí Una plastaca Y nunca jamás Se Se disuelve Así que Mirad que plan O sea Es como que Repele Repele El 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 líquido Así señoras Que no sé Que es lo que he hecho mal Para que esto Saiga así Como tan mal Pero bueno De todos modos Lo vamos a comer Así como podamos Porque para la fondue Lo que vamos a hacer Es que teníamos Como Una especie De hornito Que es para hacer Carne a la piedra Y tiene como un mármol Entonces vamos a poner Constantemente El La Pues esto La cacerolita Encima de la mesa De la piedra esa Para que esté siempre caliente Y por lo menos Que esté Como Como para mojar pan Pero es que yo No sé Así que a ver Y bueno Ahora luego os enseño El resto de cositas Bueno chicas Hemos cenado ya No he cogido No he cogido la cámara En la cena Porque bueno Era un poco así Más íntimo Y no he cogido La cámara Deciros que Esto De la quinoa Me ha encantado No es que sea Lo más Natural del mundo Aunque pone aquí Que es apto Para veganos Y no Tiene gluten Pero no sé Lo que es el El sazonador De la patatilla Que es esta ¿Veis? La patatilla es así Se nota el sazonador Como muy artificial Pero no sé Está muy bueno Y lo que es la patata En sí Se nota muy ligera Porque como es de quinoa No sé Lo he notado muy ligero La verdad Es que me ha gustado Un montón Está bueno Le vamos A tomar Esto de postrón No lo he probado nunca Así que a ver Qué tal Y bueno chicas Pues ya voy a aprovechar Aquí para despedirme Porque hemos Venido Hemos bebido Un poquito de vino Y yo ya Como que tengo Un poco de sueño Así que probablemente Me quedé dormida Ya pronto Así que nada Os mando un beso gigante Muchas gracias Por acompañarme En mi día a día Por hacerme tan feliz Como me estáis haciendo Y nada más Que nos vemos Muy pronto En el próximo vídeo Chao